Se supone que nosotros seamos cristianos radicales, cristianos con raíces y tú necesitas determinarte en esto y tomar la decisión de ser agradecido en medio de lo que estés viviendo. Señor gracias por esta temporada te doy gracias en medio de esto Señor, no entiendo por qué la estoy viviendo, no entiendo cómo tú lo vas a hacer pero creo que lo vas a hacer y te doy gracias por tus promesas Señor. Vamos a hablar hoy de lo importante que es encender la gratitud. La gratitud se conoce como la madre de todas las virtudes de un ser humano pero si hablamos de lo que la gratitud debería de ser en el corazón de los hijos de Dios hablamos de otra cosa qué importante es que Dios nos ayude a vivir en gratitud. Ahora es muy fácil que cada uno de nosotros pudiéramos en esta temporada de nuestras vidas decir bueno pastor como usted a mí me pide que yo sea alguien agradecido con todo lo que hemos tenido que vivir. no me brota, no me brota, no me nace, no me dan ganas ni siquiera de decir gracias. Es normal de una u otra manera que nos sintamos hasta defraudados por Dios en algún momento. ¿Por qué? Porque lo que hemos vivido a todos nos agarró por sorpresa y normalmente damos por sentado lo que tenemos y cuando no lo tenemos en lugar de entender que deberíamos de haber sido agradecidos por lo que teníamos nos enojamos porque no lo tenemos. Hay personas que perdieron familiares durante esta pandemia y todavía las secuelas siguen. Hay personas que perdieron su trabajo, su negocio, años de esfuerzo y dedicación y cuando nosotros vemos lo que está pasando a nivel social hay un descontento y hay un desánimo. La pregunta es qué podemos hacer para despertar, para que podamos resurgir, para que podamos seguir creyendo de que Dios tiene un futuro para nosotros. Uno de mis versículos favoritos es Efesios 3.20 que dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos pero ese versículo para muchos hoy no significa nada porque no esperamos mucho. Quiero que levantes una de tus manos al cielo y le digas Señor hoy estoy aquí quiere escucharte, hoy estoy aquí para escuchar tu voz Háblame Señor y ayúdame a creer en lo que tienes para mí Encender la gratitud Y quiero leer una historia que nos va a ayudar a ilustrar esto y vamos a aplicar algunos principios Acompáñame en Lucas capítulo 17 versículos del 11 en adelante Dice la palabra de Dios así Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio les dijo Ir y mostraos a los sacerdotes que era un requisito Para que un sanado fuera declarado oficialmente sanado Y aconteció que mientras iban fueron limpiados Y aquí empieza esto a instruirnos acerca de la gratitud Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados Y los otros nueve a donde están No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Si no este extranjero Y le dijo Levántate Tu fe Te ha Salvado Lo primero que este hombre recibió fue su sanidad Lo segundo que recibió Fue su salvación Hay dos cosas Que quiero resaltar Número uno En esto que estamos leyendo Jesús estaba esperando La gratitud De a quienes el sano Dios está esperando Nuestra gratitud Lo segundo que quiero resaltar Con respecto a este pasaje Es que al que fue agradecido Y regresó a dar gloria a Dios Le fue bien Porque no solo terminó sano Sino que terminó salvo Así que a los que somos agradecidos Nos va bien Quiero que le digas al de al lado Si eres agradecido Prepárate Porque te va a ir bien Ahora Jesús Se sorprendió Y dijo A ver, a ver Espérense No fueron 10 los bendecidos No fueron 10 a los que yo les proveí No fueron 10 los que se levantaron En la mañana y respiraron ¿Cómo es posible que de los 10 Solo uno sea El que venga a dar gracias? Eso nos habla de un porcentaje De las personas Del planeta tierra Podríamos decir Que solo el 10% son agradecidas Ahora lo tremendo de esto Es que el que volvió a dar gracias No era ni judío Era un samaritano O sea que Puede ser que haya personas Del mundo Que sean más agradecidas Que algunos cristianos Ay ¿Cómo es posible? Bueno porque Es que muchas veces Damos por sentado Lo que tenemos Es que se supone Que si soy hijo de Dios Dios me tiene que dar comida Dios me tiene que dar ropa Dios me tiene que dar un techo Dios me tiene que Dios no tiene que hacer Nada por obligación Todo lo que tú tienes Y lo que yo tengo Es por su gracia Y su misericordia Si no fuese así Ya hubiéramos sido consumidos Hasta la salvación Es un regalo No lo mereces Obviamente Hay cosas que debemos de hacer Para que las bendiciones De Dios se manifiesten Pero si él no quisiera Por mucho que tú hicieras No tuvieras nada Dice la Biblia No es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios tiene Misericordia Es su misericordia Así que La gratitud es algo Que Dios espera Y te quiero hacer una pregunta Y es ¿Cómo está La expresión De tu gratitud En esta temporada? Porque puede ser Que en el pasado Fuiste muy agradecido Y todo lo que has vivido Ha ido apagando Tu gratitud Y todo lo que has sentido Ha ido Mermando Tu gratitud Y te estás perdiendo Los beneficios De la gratitud Porque la gratitud Trae grandes beneficios La neurología O neurociencia Y aquí tenemos Un médico Tiene varios estudios Hechos con respecto A la gratitud Y una de las cosas Que me sorprendió Es entender Que los estudios Muestran Que las personas Agradecidas Han mostrado Hasta un 25% Más de felicidad Que los ingratos En UCLA Se hizo En una universidad De Estados Unidos Un estudio Con respecto A la gratitud Y se le pidió A un grupo De personas Que escribieran Por Diez días Cosas Por las cuales Ellos podrían agradecer Hicieran un listado Diario De esas cosas Y a otro grupo Se le pidió Que no escribiera Nada Que al contrario Escribieran Cosas que los hacían Sentir incómodos Que los hacían Sentir mal Y los resultados Muestran Muestran Algunas cosas Interesantes Y es que Expresar gratitud Cambia literalmente La estructura Molecular Del cerebro Mantiene la materia Gris Funcionando Y hace a las personas Más felices Mejora la resistencia Emocional Mejora la salud Mejora las relaciones ¿Por qué? Porque a quien de ustedes Le gusta estar al lado Todo el tiempo De un ingrato Y a quien de ustedes Le gusta estar al lado De alguien Que es agradecido Buena onda Alegre Feliz A todo el mundo Dice también Este estudio Que una persona Agradecida Que es más feliz Que los demás Es alguien Más pacífico Y menos reactivo Que interesante Todo esto Salmo 103 Versículo 2 Dice lo siguiente Bendice Alma mía A Jehová Y no que Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Recuerda algo Todo lo que la Biblia Dice que no hagas Es porque la tendencia Natural Es que tú lo haces Así que si la Biblia Nos dice Que no nos olvidemos De las bondades Y de los beneficios De Dios Es porque normalmente Nos olvidamos Lo damos por sentado Y hasta nos da pena Reconocer que Dios Es el que nos Ha provisto De lo que tenemos Se supone que Debemos de agradecer Por los alimentos Cada vez que comemos ¿Verdad? Pero hay personas Que en el restaurante Les da penita Que sepan que son cristianos Tiren el tenero Señor Gracias por esos alimentos En el nombre de Jesús Amén Ya di gracias Pero no se dieron cuenta Y algo muy importante Es que debemos de aprender A dar gracias Por las cosas grandes Y por las cosas Pequeñas Lo voy a volver a decir Por la respuesta Del negocio Pero también Por haber tenido Un pedazo de pan En tu mesa Por ver la sanidad De ese familiar Como al haber despertado Y abierto los ojos Las cosas grandes Diga conmigo Las cosas Y las cosas Pequeñas Tengo mucho Que agradecerle a Dios Y en las etapas Difíciles De mi vida La gratitud Ha sido La diferencia Me recuerdo Que siendo Un joven Empresario Me gradué Del colegio Empecé a estudiar Ingeniería Le pedí a mis papás Que no quería Solo estudiar Sino que Me ayudaron a poner Un negocio Un tío me mentoreó Con una empresa De construcción Eso creció Eso prosperó Pero me perdí Empecé a vivir La vida loca Y a unas cuadras De aquí En la casa Donde vivía Con mis papás Una noche Que estaba yo Volviendo de loquear Así digo yo Me estaba cambiando La camisa Y el Espíritu Santo Me habló Y me dijo La vida Que llevas No es para lo que Te escogí Tengo algo Más grande Para ti Aquí hace Algunos años Hace unos 30 años Donde vivía Y me recuerdo Que después De un proceso De entender Que Dios Me había llamado Dios me dio La instrucción De entregarle La empresa A mis papás Y comenzar A servirle a él A tiempo completo Me quedé Asignada Un tiempo difícil Por una Obediencia A Dios En algo Que él Me estaba pidiendo Yo necesitaba Ese proceso Pero en medio Del proceso El quedarme Sin nada Y el aprender A ser agradecido Con la nada Me preparó Para ser agradecido Cuando Dios Me empezó A bendecir Si tú esperas A tener Para agradecer Puede ser Que ese proceso Se retarde Quiero que pienses En el momento Que estás viviendo Hoy No será Que este momento Y tu actitud Pueden ser La plataforma De tu victoria Dentro de unas Semanas O meses Pero algunos dirán Pastor Pero es que Dar gracias Cuando todo Está bien Es fácil Cuando hay Más pacientes Cuando hay Más clientes Cuando estoy Bien en mi Matrimonio Cuando mis hijos Tienen una buena Relación conmigo Ahí es donde A mi me gusta Dar gracias Pero no me pides Que de gracias Cuando no está Todo bien Al contrario Ahí es donde Que ejercitar Lo que quiero Llamarle Hoy Gratitud Radical Porque hermanos La gratitud Normal en ese Tiempo no funciona Y a que me refiero Con gratitud Radical Cuando oímos La palabra Radical Pensamos En algo Extremista Ese radical Y como Si ese Es rajatabla Ese No no La palabra Radical Y añada Este conocimiento A su vida Significa Que tiene Raíces Así que La gratitud Radical Es la gratitud Que tiene Se supone Que nosotros Seamos cristianos Radicales O sea Cristianos Con raíces Las raíces Le dan A un árbol Firmeza Y le dan A un árbol La capacidad De alimentarse De lo que hay En la tierra Para que ese Árbol Florezca Y dé fruto Mira lo que dice La palabra De Dios Lee conmigo Jeremías 17 7 Y 8 Bendito El varón Que confía En Jehová Y cuya Confianza Es Jehová Cuya Cuya que Confianza Porque será Como el árbol Plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará que Raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De la sequía Se Fatigará Y O no dejará No se fatigará Ni dejará De dar Frutos No sé si ustedes sabían Pero la última estadística De una empresa En Estados Unidos Que estudia el comportamiento De los cristianos Se llama Barna Determinó Que en este momento El 20% De los que Eran Asistentes A las iglesias O se llamaban Cristianos Ya no están Renunciaron A su fe ¿Qué le faltaba A ellos? Raíces Hay otro 20% Que dejaron De ser cristianos Que vienen A la iglesia Y se convirtieron En cristianos Digitales No solo De su iglesia Sino de dos O tres O de la que Más le parezca En el momento Así que ustedes Son un remanente Divino Son cristianos De raíces Y eso significa De que lo que Viene ahorita Es Reverdecimiento Y fruto Voy a decirle una vez más Reverdecimiento Y fruto Su hoja Su hoja No se marchita Se mantiene Verde Imagínate El 20% Renunciaron A su fe El 20% Ya no le dan Importancia A venir al templo Le faltaban Raíces Estamos juzgando No Estamos Entendiendo Lo importante Que es echar raíces Jesús dijo El hombre sabio Edifica su casa Sobre la roca O sea Echa raíces En el reino De los cielos En la palabra De Dios Para que cuando Venga El viento Y la tempestad De esa casa Permanezca firme Pero el insensato Dice Pon el fundamento Sobre la arena O echa sus raíces En un terreno Que no es seguro Y cuando viene La tempestad Hay caos Tus raíces Están profundas Tus raíces Están en la tierra Correcta Tus raíces Le ha dado Firmeza A tu vida Pues yo te veo Aquí domingo En la tarde Podrías estar Durmiendo Podrías estar Viendo Una película De Pedro Infante Yo no sé Qué Pero estás aquí Eso me habla De que tú Estás firme Porque Mi domingo No es negociable Levanta tus manos Al cielo Olvídate del de al lado Ignora a la persona Con quien veniste Levanta tus manos Al cielo Y dile a Dios Conmigo Dile Señor Ayúdame A que mis raíces Cada día Sean más profundas Más gruesas Y más absorbentes Que así sea En el nombre De Jesús Como logramos Esto Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 Dice Dice así Dar gracias A Dios En Todo Porque esa es la voluntad De Dios Para con nosotros En Cristo Jesús Ese es el secreto Dar gracias A Dios En todo momento En toda circunstancia Ojo Que no dice Den gracias A Dios Por todo Si no dice Gracias a Dios En todo Tú no le vas a dar Gracias a Dios Por la enfermedad Ay Señor Gracias por esta gastritis Aleluya No Dios No dice Que le des Gracias a Dios Por la Enfermedad Sino En medio De la enfermedad Porque tú Tienes la fe Y la confianza Como leímos Anteriormente Que aunque ahora Estés en medio De un problema De allí Dios Te va a sacar Porque lo que Dios ha prometido Se va a cumplir El tiempo De la pandemia Va a pasar Y aunque haya sido Difícil De que vas a Salir victorioso Vas a salir Victorioso Pero de que Te lo ganas Te lo ganas Y tú necesitas Determinarte En esto Y tomar La decisión De ser agradecido En medio De lo que Estés viviendo Señor Gracias Por esta temporada No tengo Empleo Pero sé Que algo bueno Estás haciendo En mí Y un mejor Empleo Tú me vas a dar Te doy gracias En medio De esto Señor Te doy gracias En medio De esta crisis Que tengo Con mis hijos No entiendo Por qué La estoy viviendo No entiendo Cómo tú Lo vas a hacer Pero creo Que lo vas a hacer Y te doy gracias Por tus promesas Señor Y antes de ir A un ejercicio Que quiero hacer Para terminar Quiero hablarte De los dos Tipos de tierra Que hay que mezclar Para que tus raíces Se siembren En una Tierra Buena Número uno Las bondades De Dios Bendice alma Mía Al Señor Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma Mía Al Señor Y no te olvides De ninguno De sus Beneficios Dios ha sido Bueno Cuántos de ustedes Pueden hoy decir Viendo hacia atrás Dios ha sido Bueno Hasta aquí Me ayudó Dios Cuántos lo pueden decir Hoy estábamos Con mi esposa En los servicios Anteriores Escuchando Esa canción Que cantamos Al final Y nos recordábamos De las bondades De Dios Dios nos manda A Estados Unidos Hace Poco más de Veinti Algo de años Y la instrucción Que Dios nos dio Fue la misma Que me dio Cuando yo entregué Mi empresa de construcción Fue Vete sin nada Porque te voy a mostrar Que yo te estoy enviando Sin nada Mi esposa Iba embarazada De seis meses De nuestro primer hijo Cuando nos mudamos A Estados Unidos A abrir la iglesia Todo comienzo Es difícil Cuántos lo entienden Y los primeros meses Obviamente Nos fuimos sin nada A creerle a Dios Por su provisión Y unos pastores Nos recibieron En su casa Pero no había cama Tuvimos que comprar Colchones inflables Y a mí me tocó Ver a mi esposa Dormir Embarazada De seis meses En un colchón Inflable Muchas noches Y Por lo menos El de ella No se desinflaba El mío Si se desinflaba Así que En la madrugada Me tocaba Levantarme A reinflar El bendito colchón Que se le salía El aire Y muchas de esas noches Yo me preguntaba ¿Qué estoy haciendo Aquí? Pero al mismo tiempo Le decía Señor Pero tú tienes Un propósito Y te doy las gracias Porque por lo menos Tengo un techo Bajo el cual dormir Y un colchón Aunque sea de aire En el cual acostarme Me recuerdo Que me tocaba Levantar a mi esposa Así ella bien Bien panzona Allá del De mi hijo Y levantarla Con fuerza Decía Señor Pero en medio De todo Te doy las gracias Porque tú tienes Un plan Dios tiene un plan En medio De lo que estás viviendo Dios no te va A dejar a medias Dios no te ha Traído hasta aquí Para que tú Pierdas Y seas derrotado Dios te ha Traído hasta aquí Para formarte Para transformarte Para prepararte Para lograr algo Muy grande Tan grande Que no lo vas a terminar Tú que tus hijos Van a tener que Continuarlo Porque lo que Dios Ha prometido Para tu vida Y para tu descendencia Se va a cumplir Porque se va a cumplir En el nombre De Jesús de Nazaret Él envió a su hijo A pagar el precio Por tu bendición Pasó pero es que Si tú estuvieras En mis zapatos Tú no me estuvieras Diciendo eso Porque tú no te imaginas Lo que estoy viviendo Lo que estoy sintiendo La frustración Que tengo por dentro El enojo Que tengo por dentro Porque estoy bravo Y estoy bravo Hasta con Dios ¿Sabes qué? Dios te entiende La pregunta es ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar En este momento En cómo te sientes O vas a tomar La decisión De ser agradecido En medio De lo que estás viviendo? Porque hay Frutos de gratitud Y beneficios Quiero hablarte De los frutos De gratitud Un árbol Un árbol que tiene Raíces Sembradas Arraigadas Es la palabra En una tierra Buena En las bondades De Dios Necesita también Estar arraigada En las promesas De Dios Y aquí está la clave De esto Hay cosas que Dios Ya hizo Pero las cosas Que Dios No las ha hecho Las hará Entonces si estás En un momento difícil Y tú dices Yo no tengo nada bueno De lo cual Me voy a agarrar Para dar gracias Entonces agárrate De las promesas De Dios Si tienes cosas buenas Y hay cosas Que no han pasado Igual agárrate De lo bueno Y de las promesas De Dios Yo veo A Dios En la vida De mis hijos Y le doy gracias A Dios Por lo que ha hecho Mis hijos Pero no me quedo ahí Sino que estoy creyendo De que Dios Hará aún más En mis hijos Y cosas mayores Con mis hijos Me agarro de las bondades De Dios Pero me agarro De las promesas De Dios Hoy te vengo A recordar Que Dios Ha hecho promesas En su palabra Más de dos mil Quinientas promesas Son tuyas La pregunta es Si vas a agradecer Aunque no tengas En este momento Tu respuesta Y como yo agradezco Pastor Diciendo gracias Esos son las hojas No Viviendo Gratitud La gratitud No solo se habla La gratitud Hermanos Se vive Estar aquí Es vivir Gratitud Porque me imagino Que tú estás diciendo Señor Gracias por la semana Que me diste Mínimo el domingo Que no es negociable Voy a tu casa A adorarte Y decirte Gracias Señor Porque me diste vida Me diste trabajo Me diste familia Me diste techo Me diste ropa Gracias Señor Aquí estoy en tu casa Pero gracias De una vez Señor Porque creo Que hoy comienza Una nueva semana Y la próxima semana Tú harás mayores cosas De las que hiciste En la anterior Las bondades Y las promesas Correcto Pero también Servirle a Dios Es un fruto De gratitud ¿Cuántos de ustedes Son servidores O voluntarios De algún departamento Aquí en Compás Hacen algo Pónganse de pie Y todos los demás Me le dan un fuerte Aplauso a ellos Ah no Pero es lo más fuerte Porque ellos son Los que provocan Que todo pase aquí Tú le sirves a Dios Porque estás agradecido Por lo que Dios Ha hecho Por ti ¿verdad? Pero también Le servimos a Dios Porque creemos Que Dios no ha parado Y yo quiero ser parte Del equipo ganador Puedes tomar tu lugar Otro fruto de gratitud Es ayudar al necesitado Usted ayude A todo el que pueda A todo el que pueda Donde pueda Como pueda Siempre hágalo Pero también No se olvide De diezmar y ofrendar Que es otra muestra De gratitud Dios estableció Ese principio Para que tú no te olvides De que todo lo que tienes Dios te lo ha dado Amén Y mira lo que va a pasar hoy Hoy vas a salir Con dos beneficios Hoy aquí vas a salir Con dos beneficios De tomar la decisión De ser agradecido Va a leer dos versículos Y eso te lo va a ilustrar Dice la Biblia Primera de Tesalonicenses 5.16 Estén siempre alegres Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios En toda situación Porque esta es su voluntad Para con ustedes En Cristo Jesús Filipenses 4.6 y 7 Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará nuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Dos beneficios De ser agradecido Vas a vivir Con más paz En tu vida Y número dos Vas a vivir Más alegre En tu vida Paz y Alegría Ahora Yo solo te voy a pedir algo Que se te note La alegría La expresión Corporal Más clara De la alegría Es tu sonrisa Y te lo dice Alguien que no se ríe Alguien me decía Pastor Si yo no lo conociera Usted personalmente Yo pensaría Que usted no se ríe Es más Y usted se ríe Pero en vibrador Dije Un aventurado Pero bueno Tiene razón Vamos a practicar Más nuestra sonrisa Así que Hoy Vas a hacer algo Vas a soltar La frustración El desánimo Ese obstáculo Que no te deja Ser agradecido Yo le voy a pedir Me voy a atrever A hacer algo Si me pueden mover El púlpito Por favor Y Dios me dio Una palabra Hay personas Aquí Que no tienen Nada En su familia Por lo cual Dar gracias Están viviendo Un momento difícil En su familia Tal vez es Un problema Matrimonial O con tus hijos O con tus papás Y lo segundo Es Hay personas Aquí Que están En un desánimo Y frustración Porque perdieron Su negocio En medio De la pandemia Vamos a ponernos De pie Y el Espíritu Santo Va a empezar A orar hoy Ya tu corazón Está palpitando Más fuerte De lo normal Si no hay nada En tu familia Por lo cual Dar gracias O tú dices Pastor Mi familia Es un caos Yo quiero pedirte Que vengas A este altar Acá Si ese es tu caso Sé que se necesita Valentía Para eso Pero Dios tiene un plan Con tu vida Y te dice Yo necesito Un milagro En mi familia La verdad Pastor No hay nada Por lo cual Dar gracias Pasa aquí al frente Si ese es tu caso Segundo Si tú perdiste Tu negocio Y está frustrado O frustrada Ven aquí al frente Vamos a orar Y todos vamos a levantar Las manos al cielo Y vamos a tomar Una decisión Juntos De ser Cristianos Con gratitud Radical Padre Gracias Te damos En este día Por lo que Has hecho Señor Pero también Por lo que Harás No entendemos Lo que hemos Vivido No entendemos Por qué tú No metiste La mano Para librarnos Pero aunque No entendemos Te damos Gracias En medio De la tormenta Sabiendo De que Vamos a llegar Al otro lado Y vamos a llegar Seguros Vamos a llegar Con salud Y vamos a ver Tu gloria Señor Te doy las Gracias Por tu amor Señoras Milagros En los hogares Yo reprendo Todo espíritu De división De destrucción Que ha venido En contra De nuestros hogares Todo plan De las tinieblas Que ha querido Destruir Las relaciones Matrimoniales Entre padres E hijos Hijos Y padres Ahora mismo Ordenamos Que el enemigo Retroceda En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Declaramos Paz Armonía Y alegría En los hogares Señor Y también Hoy Aunque no entendemos Como el esfuerzo De tanto tiempo Y tantos años Se pudo haber perdido Negocios Tuvieron que cerrar Hay deudas Hay Incertidumbre Desesperación Pero aunque no entendemos Declaramos Que hoy Señor Confiamos En que tú Tienes un plan Y en medio De todo Vamos A darte Gracias Gracias Ahora empieza A decirlo Gracias Señor Te doy Empieza a abrir Tu boca A expresar Gratitud Por lo que Dios Ha hecho Pero por lo que Dios Va a hacer Empieza Hoy a hablarlo Porque es el primer paso Para que las raíces De tu gratitud Empiecen A crecer Y a fortalecerse Gracias Señor Porque no nos ha faltado Gracias Señor Porque no nos faltará Gracias Señor Porque nos has guardado Y porque nos guardarás Gracias Señor Porque has estado Conmigo Y estarás Conmigo Gracias Señor Porque me proveíste Y me proveerás Señor ¿Cuántos de ustedes Lo pueden creer? Iglesia con Paz ¿Cuántos de ustedes Morir Por lo que Dios альza